Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en un campo de la zona de Lima, próximo a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, en donde se están llevando a cabo tareas de sistematización para el manejo del agua a cargo del ingeniero Jorge Prats. Con él seguimos conversando sobre la situación en que se encontraba este campo en particular y de las tareas que se están realizando para el planteo de terrazas cultivables y sus correspondientes desagües a fin de evitar la erosión IDI. Buenas tardes, soy Jorge Prats, ingeniero agrónomo. Estamos acá en un campo en la zona de Zárate, en Estancia del Rincón, donde les vamos a mostrar un poco el trabajo que yo realizo, que son la sistematización de suelos de campo para control de erosión hídrica. Un poco la metodología del trabajo. Nace con un plano base del campo, donde se hace la altimetría. Se pasa con el GPS de precisión centimétrica y de vuelta y de vuelta por los lotes, se barren todos los lotes a una distancia más o menos de 50 metros entrepasadas y el GPS va tomando un punto cada 10 metros. Con eso se arma una base de datos de todo el campo, sobre la cual el programa dibuja las curvas de nivel, que en este caso la distancia que yo uso son 20 centímetros, es decir, entre curva y curva hay 20 centímetros de diferencia de altura. Sobre ese mapa base se hace el proyecto de sistematización, donde se marcan los desagües, donde van a ir a descargar las terrazas. Se calcula cada desagüe, porque en función de la cuenca de aporte a cada uno de los desagües es el tamaño y sobre todo la profundidad, que es la que va a determinar la velocidad del agua dentro del desagüe. Acá en la estancia Rincón es un campo que estuvo por unos 10 años, creo, si no me informaron mal, en una administración judicial. Entonces, bueno, con alquileres y sin un dueño que lo cuidara. El propietario nuevo lo compró el año pasado. Y, bueno, ahora no se ve, pero si hubieran venido hace un año atrás, esto, donde estábamos parados ahora, era una selva. Y estábamos metidos adentro de una cárcava de un metro de profundidad, por lo menos. Todos los caminos abandonados, alambres caídos, taperas por todos lados, los bolinos no funcionan. Bueno, un verdadero desafío. Esta gente, bueno, ha tomado la decisión de recuperar el campo y como partida de toda la decisión de recuperar el campo fue recuperarlo desde el punto de vista de los suelos. Porque el campo estaba lleno de cárcavas, con terrazas viejas, de diseño viejo, muy altas, tenía 60, 70 centímetros de altura, impasables, ni siquiera con la camioneta. No se podían sembrar, llena de yuyo, de maleza, árboles, tenían árboles. Entonces, bueno, hicimos todo el proyecto nuevo, pensando que el campo no tenía nada. Si alguna de las terrazas viejas servía por su ubicación, las bajamos, las hicimos sembrables y las aprovechamos. Si no servían, porque no había desagüe donde las terrazas descargaban, entonces, donde terminaba la terraza, una cárcava. Otra terraza, otra cárcava, así estaba todo el campo. Ni siquiera se podía transitar por los lotes. Entonces, empezamos marcando los desagües nuevos. Acá estamos parados en uno de ellos. Está sin vegetación porque, bueno, el año, por un lado, nos ayudó a poder terminar la obra completa de los desagües de mayo a esta época, al presente. Creo que no paramos un solo día de trabajar. Pero, bueno, por el otro lado tenemos la cuenta que no los podemos sembrar todavía. Estamos esperando que caiga alguna lluvia para poder sembrarlos y, bueno, empezar a ver cómo funcionan, porque tampoco los pudimos probar, porque no les cayó una sola gota. Así que, bueno, y todas las cárcavas que había en el campo se fueron tapando. Con la misma tierra que por ahí sacábamos de los desagües se cargaban en camiones y se llevaban a tapar las cárcavas. Y las terrazas viejas, las que no nos servían por el proyecto nuevo, también se borraron todas. En el caso que por ahí tenían, como había dicho, que juntaban sedimentos que estaban, que sobraba tierra, esa misma tierra también se usó para tapar cárcavas. Todavía tenemos montañas de tierra que nos han sobrado y la tenemos para, precisamente, para ir tapando alguna cárcava que va apareciendo. Si tenemos la suerte que los desagües se empasten y se consoliden, el año que viene, apenas levanten la cosecha, vamos a empezar a marcar las terrazas. Al ritmo que venimos, con la gente que está trabajando, yo creo que el año que viene las podemos completar todas. Bueno, este forma parte de uno de los tantos trabajos que venimos realizando ya. Las primeras terrazas fueron hechas en el año 90, acá en un campo, en Don Antonio, en la Ruta 9. En el año 90 hicimos las primeras terrazas, así que ya van 32 años de caminar y marcar terrazas. Tanto acá en la zona de Zárate, Varadero, San Pedro, Ramallo, Arrecifes, en Entre Ríos también muchas terrazas, y en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay también, tenemos muchos trabajos concluidos y en ejecución. Y los resultados son, bueno, la gente sigue haciendo terrazas y nos sigue recomendando, así que los resultados son más que satisfactores. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.